Hola chicos, hoy vamos a intentar ir a la bajada del tío Blas, o sea, quedaros viendo este vídeo. Hola, mientras que vamos subiendo vamos descubriendo cosas. Estos árboles que veis detrás de mí les han cortado para después volverles a plantar y que estuviesen todos limpios. Y estos troncos los van a utilizar. Dejamos en la descripción del vídeo el enlace para que podáis ver el vídeo cuando subimos al incendio. Estamos al lado. Este cartel significa los trabajos que están haciendo para limpiar el neónico. Yo estoy pensando de que somos muy afortunados de estar en estos sitios tan cerca de casas. A veces soñamos con que queremos ir a otros sitios más lejos, pero a veces no nos hace falta porque estamos en unos sitios preciosos. La verdad es que también nos gusta viajar. En verano cuando tenemos los puentes son más largos, tenemos vacaciones. Nos gusta viajar a Pirineos porque en Pirineos toda la naturaleza es más grande, más extendida. Cuando tengamos menos tiempo ya podemos venir por aquí. Es enorme, ¿eh? Esto cuando vienen temporales, la atormentas con viento y demás, pues mira, algunos que están más expuestos hacen que se caigan. Y tal, qué pedazo de árbol, ¿eh? Pobrecillo, qué pena. Se ha caído y está poco accesible aquí para que le cojan. Acabamos de pasar dos cabaños que otras veces ya hemos pasado para ir al chozo. Ahora cogemos el camino hacia la izquierda para subir hacia arriba. Os voy a enseñar lo que crece un pino silvestre en un año. No sé si se aprecia, pero por aquí hay unas rayitas pequeñitas que ahí, así es lo que ha crecido el año. O sea, el árbol en un año. Esto poquitito o menos, quizá, cada raya es un año. Esto, esto, a esto. Eso es lo que crece en un año. Crece muy poquito porque después esto ya tienen muchísimos, bueno, a lo mejor tienen siglos. No, tantos no. No qué sé. Vámonos, que nos dejan atrás. ¿Es el hecho? Sí, el hecho. No. 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 No hay entrada. Ay, es la entrada de 100 minutos, mira. Sí, está un poco gastada, pero bueno. Mirar, mirar la entrada. Bueno, pero luego dentro ya se está más cómodo, ¿no? Sí, aquí ya hay más hueco. Bueno, si viene el nubio o malo, te metes aquí y te resguardas. Aunque sí que hay huecos que hay. La nieve se ha reventado en el peso cuando se carga de nieve. Pero mola, ¿eh? Ahí pone el nombre. Está chile, ¿no? A ver si se sale. A ver, ¿cómo se sale? Se ha hecho piedras hay aquí, ¿eh? Tío, hace que piedras. Ay, la caca no se ríe. Venga, ahora vamos al sol. Cacas de jabalí. ¿Dónde? Ostras. ¿Veis las cacas? Son los excrementos de un jabalí. Y el que come. O sea, esos son cacas de jabalí. Y el que come, esos sí que son gordas. Raíces, insectos, bulbos, hierbas. Está fresquita, ¿eh? Estás de esta mañana. ¿En serio? Sí, mirad a los bichitos. El brillo que tiene. ¿No veis que no está seca? Está fresquito. Y cogiendo senderos que no habíamos cogido en la subida. Subido por ahí. Y ahora vamos a bajar por aquí. No nos queremos entretener mucho porque está todo nublado. Así que vámonos. Estamos pasando un sitio donde hay muchos helechos. Y mirad, hay helechos que son como yo, un poquito menos. Y hay otros que son hasta más. Mirad, aquí arriba tienen unos poquitos. Preciosos. Esto es un boletus. Está un poco ahí chochito. Pero mirad, ¿eh? Mirad qué tronco. Fíjate. 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 Es como una casita de rondecillos. ¿Ves? Y la puerta la tengo con esta. Boletus a Dulis. Pero si ya no la va a coger nadie, ¿no? Me dan ganas de arrancar. ¿Es llevártela? ¿Para cenártela? No. Para decorar. Esto es para comer. ¿Eh? Ya. Pero no se puede. Está pucho. Me volvéis a tapar así un poquitín porque no se puede. Mira dónde está el palacio y la granja ahí. ¡Uh! Vamos para aquí a darnos un traguito en la fuente del montañero. A ver si me desmigo. Y vamos a ver cómo, que si está fría o no. ¿Qué creéis? ¿Que va a estar fría o caliente? Bueno, claro que está un poco fría. Oye, pues está un poco fría y tampoco está helada. Lo tienes que probar. La naturaleza hace unas cosas increíbles. Mirad, chicos. Antes hemos subido por ahí arriba y después hemos bajado por aquí abajo. Y ahora vamos a seguir por este puente. ¿Me podéis decir si sigo con las piernas? Sí, ¿verdad? Vale, chicos. Bueno, bajar porque está el final. No sé si estoy con la contraluz. No sé si estoy con la contraluz. A ver. Creo que no se ve mucho ahora, ahora. ¡Precioso, hermoso! ¿A qué decir? ¡Guau! Seguramente ahora me está cayendo. Una cantidad de poli, inmensamente. ¡Buah! ¡Kilos! ¡Kilos! Mirad.